Hola que pasa chavales, hoy es Pielos89 y seguimos en Oxygen, no te incluides Ya tenemos una base más o menos autosuficiente, tengo aquí un problema de oxígeno contaminado Pero no me molesta, ya tenemos baños buenos, vale, que eso está bien Quiero ver, ¿este agua está contaminada? Sí, vale, está contaminada En principio no hay problema porque, bueno, esto diríamos, tenemos aquí oxígeno contaminado Que esto es una putada, es culpa de las algas, tengo que ver como arreglarlo Pero hay que quitar las algas de ahí ya, vale, ya veremos como lo hago Pero bueno, estaba viendo, yo creo que ya no están haciéndome nada los trabajadores Así que en principio, obviamente esto sería así, no lo voy a hacer, así que me da igual Sí que voy a hacer esta línea porque puedo Y en principio esta línea va a ir por aquí Y así, vale, vamos a ir picando todo esto Ya que podemos, y otra cosa que también podemos hacer, que siempre está chulo Se hace con hierro, no tengo casi hierro, y esto es amalgama de oro, vale Tengo que ir a por más hierro, la pregunta es, ¿quiero ampliar más la colonia? No lo sé, como no lo tengo muy claro Hola, hola, el puto guardado, el puto todo guardado, macho, me destroza Eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir esto hasta aquí Eh, joder, ¿la puedo liar más? Gracias, no, esto y esto Vale, vamos a ir haciendo, o sea, lo digo, voy a intentar ver hasta dónde quiero hacer la colonia En principio esos cuatro y hasta aquí seguro Vale, hacemos así, vamos a quitar esto Vamos a poner aquí una puerta y una puerta, una puerta Seguramente esto sea almacén, así que esto lo quitaremos Perfecto Y yo creo que vamos a llegar hasta aquí Y este va a ser mi tope ¿Vale? Este va a ser mi tope de... Se me ha ido, ¿no? Vale, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí Vale, tengo que hacer un máximo, como decir Vale, aquí acaba mi colonia, por ahora no quiero más espacio Vale, vamos a hacer aquí Mi idea sería venirme, por ejemplo, hasta aquí y aquí Y aquí Vale, tenemos aquí la puerta, esto Que se hace con oro, ¿vale? Esto es, eh, block liquid and gas flow Everwind duplicate passing Vale, esto sería una puerta Hacemos esta puerta aquí Vamos a hacer todo esto Vale, y esto será como una salida Vamos a venir por aquí, vamos a picar todo esto Y también quiero que me piquen todo hasta aquí Vale, perfecto Vamos a poner aquí, vamos a quitar esto Y vamos a poner esto Correcto Vamos a poner puerta, puerta Puerta Y si va todo bien No Y puerta ¿Vale? Y con todo esto significa que vamos a picar Vamos a darle a lo de picar Y vamos a quitar todo Todo eso Todo eso Todo eso Vale, vamos a darle caña porque esto ya tiene un buen rato Entiendo que aquí también podemos hacer lo mismo Me he acostumbrado a hacer las Hacer las puertas de una forma, tío Ya no se me da bien Wait, 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 wait ¿Qué estás haciendo? ¿Las he quitado todas? Buaya tela Se me ha ido, se me ha ido La he liado, la he liado Valdísima Vale, vamos a copiar esto Y ahora sí que me gustaría venirme por aquí Y ahora sí que podremos Que esto realmente Bueno, realmente esto lo vamos a tirar para allá Vamos a eliminar esto y esto Esto No hace falta Pero esto vendrá por aquí Subirá hasta aquí Vendrá por aquí Hasta aquí Y hasta aquí Correcto Vale, perfecto Vale, eso está bien Está bien, está bien, está bien No me puedo quejar Vamos a dejar que vaya haciendo cosas Tareas de investigación, correcto Por favor No sé si acabar ya Toda esta zona de aquí Esto seguro ¿Vale? Y antes de que se me olvide Pues nada Tengo que hacer Dedicarme a hacer esto No tengo mucho hierro Buah, no tengo nada de hierro Nada más No voy a hacer nada Lo voy a dejar ahí quietecito Vale, esto no pasa nada Uff, no, sí que pasa, sí que pasa Hay que recoger todo esto Vamos a dejar que me vaya recogiendo Todo esto Vale, todo esto También tiene que recogerlo Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a recoger todo ese agua Mi idea es picar todo esto Y esto sería mi base principal Eh, ¿por qué estoy picando todo esto? Porque quiero coger Y no es coña Todo esto De hierro Que sería también todo esto Bueno, todo esto son algas Así que voy a picarme todo esto Incluso todas las algas ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entendemos que tenemos que venirnos por aquí ¿Vale? ¿Vale? Correcto ¿Vale? Con esto debería bastar Vale, lo voy a dejar así Que me vayan excavándome todos Sin ningún tipo de prisa ¿Vale? Necesito hierro No tengo hierro Me interesa que me cojan todo esto Por favor No ¿Vale? Vale, ya me están recogiendo todo Perfecto Vale Bueno, son bastante rápido limpiando Así que no me voy a quejar Ahí estamos Ahí estamos Todo el agua Lo que pasa es que hay que llevarse el agua contaminada Para que no genere más contaminación Que eso es lo malo ¿Vale? Hasta ahí bien Y con esto ¿Qué intento hacer? Con esto Realmente lo que intento ya Es tener la base ya Como la quiero yo ahora mismo Esto sería mi base Y de aquí no quiero más Por ahora Así que yo creo que esta base está bien Es bastante grande El oxígeno ahora mismo Cada vez va a ir desapareciendo Tened en cuenta que todo esto Tiene que subir el oxígeno para arriba Tened en cuenta que esto es vacío Realmente ¡Wiii! La que ha caído ahí abajo Vale Podemos desactivar este Mientras que tengamos agua aquí Me da igual Perfecto Habilidades 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 Tú Mejoras de transporte Tú Tienes esto ¿Vale? Tienes los de enfermería Tienes transporte ¿Correcto? Después empezarás con agricultura Sigue con enfermería Quiero el level último de De enfermería ¿Vale? Está todo bien Todo bien Todo bien Carbón Tengo 8,5 kilos O sea que no tengo mucho Pero bueno ¿Vale? No dejar que esto vaya a su ritmo No tengo prisa En serio no he puesto Vale, vale Ahora sí Digo en serio En serio no he puesto puerta O sea no he puesto eso Ciertamente No me parece Vale Esta puerta la voy a eliminar Seguro La de los comedores También la voy a eliminar Y esta la voy a eliminar Vamos a poner una puerta Aquí también Por ahora No quiero que entren por los comedores Bueno, esta puerta sí Esta puerta está bien Perdonad Esto es de El granito Vale Y lo dejamos así Pues tiene pinta que esto va a ser La zona médica ¿Vale? Habilidades Suplicantes Tú Vale Perfecto E Investigación Todo esto de cohete Que está muy bien Pero realmente Podemos investigar Todo lo que es esto ¿Esto qué es? Diamond press ¿Podemos investigar todo esto Que es de transporte automático? ¿Esto qué es? Lanzadera interplanetaria Uh Mola tío Aquí hay muchas cosas Que no he visto tío Vamos a investigar Todo lo del transporte automático Y ya está ¿Cómo vamos de horarios? Aquí tengo siete Este que está aquí Lo vamos a pasar En principio aquí Vale No Estos son de día Perfecto Este claro No puedo ir aquí Ni de coña Pero este pues Lo vamos a meter Al día Lo vamos a meter aquí Vale Perfecto Perfecto Copiamos esto Vale En principio estamos bien así No me voy a quejar Huevos Podríamos abrir huevos Pero no me tienta ¿Vale? No Es que no quiero romper los huevos Vamos a copiar esto Perfecto Y nada Vamos a dejar aquí Me hagan todo esto Necesito todo el hierro este de aquí Perfecto Aquí tengo Mira esto es mi hierro Vale Esto es cobre Y también tendríamos hierro Dentro de poco Pero bueno Por ahora vamos a estarnos quietecitos Me está acabando todo esto Eh ¿Sabes algo que digo? Que no me escabe esto Esto sí Y esto también ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas algas Van aquí Y aquí Esto y esto Lo quitamos Esto Y esto Y esto Lo quitamos Perfecto Ahí estamos Eso sí Perfecto tío Vale, vale, vale Perfecto Ahora sí ¿Por qué? Porque ahora esto Fíjate que aquí El dióxido de carbono No es tan alto Vale Esto es lo que me he dado cuenta Que también la he liado Vamos a eliminar esto Y vamos a poner esto De granito aquí Correcto Puerta 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 De cobre De cobre Vale, vale, vale Todas de cobre Porfa No me la saca de otro material Que reviendo Oh, dupling Elegir esquema Palmuera Operacional Nuevo Celebrito Asesino de planta Bueno, no está mal Suministrar siete Vamos a coger uno Operacional Perfecto Eh, habilidades Para el nuevo Vale, perfecto Transporte Y propiedades Tú Vamos a poner este aquí Esto Mira, a esto Ya le podemos quitar Realmente esto Y esto Este tiene fuerza 13 El que es el de transporte Correcto Soporte vital También me tienta Vale Realmente soporte vital Esto, esto Esto y esto Esto y esto Este tiene un 9 aquí Vale Soporte vital Soporte vital Y en principio Ordenar También un montón No, ordenarme da igual Vale, podemos poner un 1 Pero este tiene esto así Vale Realmente vamos a bajar esto Y esto Y a este y esto Le bajamos esto Vale Vamos a dejarlo así por ahora Le hemos puesto sombrero Sí Correcto ¿Por qué me están haciendo esto? No lo sé Pero bueno En principio ahora El dióxido de carbono Va a ir hacia abajo Que es lo que queremos El problema Ah, tengo 1200 Uno Dos Y tres Vale Con eso aguantamos bien Eso está todo bien Eso está todo bien Por ahora no voy a tocar nada Vamos a quedarnos quietecitos así Que estamos bien Y ya está 600 400 Uf No está el quietecito No está el quietecito Que la liamos Vale Tenemos ya 14 de 14 De comida Tenemos 163.000 No tengo problemas De comida Estoy pensando A ver, consumible Vamos a ver un momento A ver, todo De comida Comestible Aquí Tengo Mugre raíz Tengo 100.000 calorías Linde alimentos Y esto Vamos a ponernos esto Que es lo importante Y tengo carne Vamos a hacer siempre La carne Y ahora en consumibles Vamos a decir Que no se coman Esto ni de coña Y la carne cruda Tampoco Esto sí Y la barra nutritiva También Perfecto Así por lo menos Que se coman la comida Un poquito De mejor calidad Vamos chavales Trabajar Y esto tendría Que subir un montón La verdad Que la velocidad Que construye esta Tío Se os trampa Vale Ya comida Perfecto Pero cuánta comida Hay ahí tío Un montonazo Vale Ahí sacamos Podríamos ir una línea Más hacia abajo Sí Pero vamos a hacerlo Pues por ahora no Mira aquí tenemos El teletransportador Vale Mola Bueno saberlo Todo eso está bien Todo eso está bien Temperatura Me tienta un poquito más A ver qué temperatura Estoy por cambiar Esto de ciencia Ya lo digo Vamos a irnos A eliminar Voy a quitar Todo esto Y todo esto De ahí Y nos vamos a ir Por ejemplo Aquí abajo Eso también lo podemos quitar Vale Y ahora ya en ciencia Podemos venirnos Y poner El laboratorio Yo creo que va a ir Aquí abajo Junto con esto A ver Qué más hay aquí de ciencia Eh Ni de coña de oro Ya te lo digo yo Eh Aquí Vale Ese lo podemos poner aquí Ese lo vamos a poner aquí Punto de control De máscara De gas Ah Fabricación De No Estos son fabricación Vamos a poner aquí abajo La fabricación Lo de habilidades de duplicantes Aquí Estación de máscara de gas Vale 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 Esto lo vamos a poner ahí Este está a tope No puedo meterle más Bueno Aunque este va a desaparecer Así que en principio No está mal Claro No hay estación de investigación Ah sí lo sé Esto Junto con esto Vale Vale Junto con esto Vale Vamos a ver Electricidad Esto está ahora mismo En 1140 O sea que está bastante bien Total tiene esto Solo tiene esto de oxígeno Más la bomba Y esto Eh Quizás sí que me tengo que cambiar algo Pero ahora mismo No tengo muy claro Este tiene solo 255 Claro Porque le he quitado ahora Un montonazo de cosas Vale En principio Eso está bien 255 Uff A ver Podemos tirar por aquí abajo Hasta aquí Y esto que venga por aquí Vale Quitamos este cable de aquí Esto lo vamos a subir por aquí Y quitamos este cable de aquí Está bien aquí Y es ahí Vale Está bien Eh Cable Esto aquí Y eso lo quitamos Pero vamos a dejarlo así What Se me ha ido Ah vale Ah entonces eso Fíjese lo dejo Ah amigo Vale 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 Entiendo que sí Eso está bien Eso está bien Y eso está bien ¿Cuánto tienes este? Vale sí Creo que sí Vale vamos a dejarlo así Por ahora No 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 Entonces esto No tengo que quitarlo No Vale Necesito que me construyáis Esto bastante rápido Perfecto Sí Pero me falta llegar Hasta la bomba Vamos a poner P6 Porque esto Es importante Correcto Porque esto Es bastante importante ¿Por qué es bastante importante esto? Ahora os explicaré Vale vamos a ver Esto estamos ahora En 1000 Me parece bien Esto está en 900 Vale perfecto Estamos bien No me quejo En principio Vale Que me han Logro mandado Que no está crudo Vale Luz roja Luz verde Bueno eso ya estaba Evacuación Cama y baño Entiendo que todo eso estaba bien Aquí hemos hecho la carne Correcto Aquí tenemos esto Tofu ¿Cómo se hace? Con... Ah... No No tengo Ni idea Ni idea Ni idea Vale Te vas a bar Macho Vale Vamos Perfecto Tengo agua Te digo porque este Ah bueno Teníamos agua de sobra Pero por si las moscas No me dio un pelo Vale Eso está bien así No me puedo quejar La investigación va bien Va todo bien tío Bastante mejor Eh... Copiamos ajuste Ah vale Ya están con la parte de arriba Me mola Copiamos ajuste Vale 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 Me están limpiando la base Porque tengo la base Que hay que limpiarla Vale Si si Me la están limpiando Mola Importantísimo Lo de limpiar la base ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bombas de pegatina? ¿Pero qué... ¿Qué es esto? ¿What? Bombas de pegatina ¿What? Elemento primario Eh... Eh... Estudado ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Me queda loquísimo ¿Esto qué es? ¿Pero eso se puede recoger? ¿O cómo funciona esto? A ver... ¿What? No tengo ni idea De qué es eso Es la primera vez que lo veo Me queda loquísimo Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, gente P9 Bueno, puedo respirar de milagro Chaval Pero que necesito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que se me ahoga ¿Hay estación de investigación? ¿Cómo que hay estación de investigación? ¿Mendoza? Ah, claro Hostia Que para llegar a todo eso no puedo Me hace falta la tercera Vale, pues vamos a investigar esto Claro, no puedo investigar nada de esto todo Porque me hace falta esto y esto Vale, pues vamos a ello Vale, al menos de ahí puede salir, ¿no? Entiendo Vale, menos mal, tío Vale, excavan bien Perfecto Vale, mientras vaya excavando Yo no tengo problema Vale En principio vamos bien ¿Habilidades? ¿Tenemos habilidades? Sí Nada me he equivocado Habilidades, vale Tenemos a este Que tiene esto Vamos a mejorar de construcción El cocinero Le mejoramos ya a tope esto Tú tienes esto Vamos a ir a ganadería también Perfecto Ahora que tengo ganadería Ya podría hacer animales Que no me tiendan No me tiendan O sea, me tiendan Mejor dicho Animales, ¿qué sería? En principio Si no recuerdo mal Sería aquí Tendría que hacer Una estación de estas ¿Vale? Estación de Criaturas Correcto En alimentos Era una zona Para la comida Y dos de estos Que podríamos poner fácilmente Dos ¿Vale? Ah, vale Y ahora me faltaría también Un dispensador de alimentos Correcto Electricidad Este tiene 915 Y lo consume Básicamente siempre ¿No? Esta es una bomba Que va a desaparecer Ahora, seguro Así que en principio Esto no se gasta Tampoco Vale Vamos aquí Correcto Vamos a dejar por ahora Así Los baños funcionan bien Todo esto funciona bien ¿Cómo va todo esto? En principio Mucha faena aquí Pero es todo de excavación Lo que me tienta Es que me acaben ¿Qué le pasa a esto? Inalcanzable Ah, porque esto Ahora mismo Al no tener oxígeno ¿Tengo que meterle oxígeno? No Claro No puedo entrar Vamos a Desconstruir por ahora Necesito que me la desconstruya Rápido Vale Perfecto Uff Ves a mear Corre, corre, corre No te me des encima Por Dios Vamos Ari Pues menos mal Vale Pues menos mal Claro Si no está el cable No puedo ponerlo Es una putada Pero bueno Dentro de poco Se podrá hacer Vale ¿Qué quiero aquí? Eh Hatch ¿Vale? Todas las mezclas De hatch Este lo podemos Capturar Este lo podemos Capturar Este lo podemos Capturar Y aquí vamos a poner Huevos de hatch Perfecto Perfecto Se encuentran más hatch Mira aquí tengo Va Un montón Capturar Capturar Esto es que cuando cagan Tiran carbón Capturar Vale Perfecto Lo de la pegatina Me he quedado muy loquísimo Pero bueno Ya veremos qué es ¿Vale? Eh no Mierda Y los huevos Bueno no pasa nada Esto en principio A ver si Vamos a mirar aquí Esto es una Agricultura Vale aquí Comida de hatch De ¿Dónde está? De hatch ¿Vale? ¿Qué podemos Arcilla Arena Arenisca Vale Vamos a quitar Todo esto Vamos a poner Arena Por ejemplo Y Y esto ¿Vale? Que entiendo que los Hatches sabios También comen Algas Vale Uh Limo y tierra contaminada Vale Limo y tierra contaminada No por ahora nada ¿Vale? ¿Este cómo se llama? ¿El hatchito este? Hatchito Vale Bueno en principio Vamos a dejar solo De hatch Que creo que está bien Ah no Vale hatch A ver Esto esto Y esto Que es arena Roca cimentaria Y tierra Me parece Bien Que tengo un montón Vale Lo capturas Perfecto Tienen comida Vale Perfecto Tened en cuenta Que los hatch Vale Estrecho Esta habitación Se llena Todos los huevos Cercanos Exclusiones Fridiamas 5 Sobrepoblación ¿Cuántos animales Puedo tener? Porque ahora mismo Aquí solo hay 5 No hay muchos ¿No? Pero esto es un Comedor No quiero unos Aquí está esto Kitchen Agriculture room Vale Vale Puedo hacer un parque Una reserva natural Está mal Botánico Hostia Bueno Ya veremos lo que hacemos Por ahora Lo vamos a dejar así Y que vayan recogiendo todo ¿Cómo vais aquí tío? Buah Cuanta faena Lo importante Es que me vayan Me gustaría que me vayan Limpiando esto Que poco a poco Si que me están Limpiando las habitaciones Y hay que agradecer Uy Es verdad Y esto tío Estoy flipando un montón Bomba de pegatina Ni idea eh Lo de la bomba de pegatina Pero me estoy quedando Loquísimo Lo que pasa es que Me he quedado sin hierro Y eso es cierto Vale Hasta que no tenga hierro Estoy jodido Vale 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 Son bastante buenos Perfecto Culpa mía Por no haber hecho esto Antes Otro duplicante Vale Vamos a ver Más dupling Más dupling Vamos a ver Ah Eh Llevar trajes Patán Decoración de interiores Operacional Otro Pulmón verde Alergias Eh Y esto es investigación Llevar trajes Es que tampoco sé Quien me vale O sea Otro No no quiero tío Paso Ahora lo que quiero Es otro constructor Necesito constructores Tú ¿Cómo vas? Tienes esto Construcción Vale Esto Perfecto Ya tienes el traje Esto Vale Ahora que tenemos esto En principio Puedo irme aquí también Y puedo hacer Uno de estos Vale Que es bastante importante Vale Perfecto Oh Esto se ha quedado sin agua Perfecto Electricidad Quitamos esto Agua Quitamos Todo esto Y picamos esto Y ahora aquí Me recogéis Todo esto Vale Eh Viajes largos Esta tradición Necesita recursos Sí Bueno Sí No pasa nada Eh Wow Momento de crear Una tercera Esto que está a tope Esa cien de cien Y esto está Al noventa Ah Mola No me he dado cuenta Lo de la luz Cuando está petado Vale Carbón Estoy bajando Mucho el carbón Necesito hacer ya Todo esto Pero bueno No pasa nada Quiero que me acaben De hacer todo Lo que me tienen que hacer Me falta este Pero es inalcanzable Esto es debido A que está En todo el puto medio Vamos a eliminar Esto un momento En principio Así estamos bien Vale Ahora ya Puedo volver A construirla Perfecto Me faltan muchas cosas Por hacer Pero por ahora No las voy a hacer Voy a estar Quietecito Bueno Por eso digo Que me va a hacer Falta constructores Vale Esto Si Vale En principio No estamos mal Eso ya me han acabado Podemos hacer eso Vale Ya empiezan A picarme esto Que me parece bien Aunque me tientan más Que me acaben esto Es más Me gusta ponerle P6 A todo esto Me parece más importante Correcto Joder Es que si que vale la pena Tío Trabajar Trabajar Para mi Esclavo Vale 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 Ah vale Granito si que tengo Pero me falta hierro Claro Esto Por eso va tan lento Aún no tengo electricidad Vale Vamos a darle caña a esto Venga Perfecto Entiendo que ahora Si que podría poner Esta puerta Que es la que quiero probar ¿De qué me voy a estar haciendo? De cobre Vale Vamos a poner una cosa Que esto es importante No quiero perder el oxígeno Así que toda esta pared Va a ser un 6 Vale ¿Qué pasa? Logro obtenido Investigación completada Sin tareas de investigación Ahora tenemos esto Vamos al de abajo Entonces entiendo que ahora Tengo para poner Esto ¿No? Microlaboratorio orbital Claro Lleva a cabo Investigación Para bloquear nuevas tecnologías Consume plástico Y energía Los duplicantes Debe poseer Solo el interior Solo el interior Del cohete ¿Cómo que es esto? No ¿Es esto? ¿No? Wow Capacidad de investigación Orbital Permite acumular Esto es Microlaboratorio orbital Ya ves Módulo pionero Permite viajar a los planetoides Que aún no tiene Un plataforma de cohetes Bueno Bueno En principio no tengo problema Pero bueno ¿Eso qué significa? Bueno ¿Todas veces que estamos investigando? Nada Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Quiero hacer todo esto Si es posible Rápido Vale Respirabilidad Estrés máximo Comida Vamos bien Las pegatinas Me están flipando Un montón Vale Importante eso En principio En principio esta puerta ya tiene electricidad ¿Vale? O sea que vamos bien Vale No me puedo quejar La verdad Habilidades Tú Tienes esto Habilidad de desarrollo Realmente esto ¿Esto para qué es? Entrenamiento de exotrajes Esto para ir con exotrajes Me parece muy bien La verdad Correcto Carbón Estamos en menos de 5 toneladas de carbón Por eso estoy excavando todo esto Pero tengo que buscar una alternativa ya al carbón Estos hierro Y estos cobre O sea voy a tener que investigar ya Estos azufres Tengo que irme a investigar ya ¿Eh? Cuanto antes pueda Cuando acaben de hacerme toda esta base Vale Esto está bien Amigo Ahora sí que funciona Vale Esto está bien Por favor Necesito que me saquéis hierro 1400 hierro No es que tengan mucho hierro Ahora mismo A ver Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí 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 Vale Lo digo porque necesito hierro Mucho hierro O sea Cobre Perdón Siempre digo hierro Pero es cobre ¿Vale? Vale Debería ser suficiente Para poder acabar todo esto Sí Vale Quiero poner aquí uno Aquí otro 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 Ahí no voy a entrar Vale Aquí sí Vamos a ver que esté todo perfecto Aquí Y aquí Aquí Y aquí realmente tío Quedaría mejor hacer uno triple Me refiero Quito esto Y estos dos Yo creo que sí Vamos a hacerlo así Me gusta más Eh Copiamos ajustes Perfecto Y ahora aquí De esto De granito Vale Así 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 Vale Me gusta más así Dos aquí Dos aquí Dos aquí 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 Y aquí Vale Puedo darle al play ya Perfecto Perfecto Vale Vamos a quitar esto Porque al final Me he decantado por Tres Vale Quitamos esto Y La verdad No Necesito aquí No Ahí no voy a poner Esto Y esto Se quita Escalera Escalera Vale Por ahora sí Vamos bien Esto se quita Ponemos escalera Y escalera Perfecto Cerrar más almacenes Ah claro Como no Como había uno aquí en la puerta No puede abrirse Ni cerrarse Está bien Vale Me estoy haciendo completada Vale No pasa nada ¿Qué te falta? Vale No tengo Pero ¿Cuánto tenemos de comida? 85.000 Barritas Estamos bien Estamos bien de comida A ducharse Claro Esto me he intentado aquí Porque me parecía que estaba bien Pero Quiero poner unas duchas Y No he hecho ningún sitio Las duchas Lo que puede ser una putada También Habrá que ver Lo de las duchas Igual que la sala médica No la he hecho Que va a ir aquí Podemos ir preparando La sala médica Si os parece En principio Necesito Una Dos Y tres camillas Tres mesas Vale Vamos a hacerlo bien Un lavabo ¿Vale? Al entrar y a salir Una Dos camillas Creo que va bien En comida Era aquí Vamos a poner Dos mesas También necesito Uno de estos Claro Y ahora mismo Memorial no Vale Vamos a dejarlo así Vale Yo creo que sí Y ahora vamos a poner Yo creo que aquí Dos mesas Por ahora Y ahí dejaremos algo Por si me hace falta otra cosa Espero que no Pero bueno Esto vendrá Quitamos esto Entra por aquí Por aquí Correcto Salida Hasta aquí Y ahora que ver Dónde va este residuo Aquí Perfecto Y esto debía transformarse En una sala médica Me parece Correcto La verdad es que Este tío Construye súper rápido Vale Van bien Van bien Tío La verdad es que Vamos bastante bien Me gusta la colonia esta Me está gustando bastante Veamos Si va todo bien Cuando tenga acabado esto Esto ya será una zona médica ¿No? Que esto yo quiero poner Que sea un Museo Pues hacer un museo No sabía yo Eh Hospital Equipo médico Estación de lavado Con plomería Oh Con plomería Objeto de clínica mental Mesa de pasaje ¿Esto qué es esto? Ah Pues no Bueno claro Esto es una ¿Qué te falta? Eh A ver Instalación médica También 64 Instalaciones 6 Tipos posibles Baños higiénicos Baños públicos Gran salón Comedor Hospital Falta objetos de decoración Me falta objetos de decoración Entiendo que decoración es esto Pues no había pensado yo Un objeto de decoración Vale Pondremos esto Aquí ya Al menos para empezar ahora Perfecto Y le voy a empezar a poner Decoración ya Para todo el mundo Pero Me faltan constructores Tío Ya lo que Quiero dos constructores más Me faltan constructores Como Lo más importante Ahora mismo Ay Pues te tienes Te he capturado ¿Por qué tú estás aquí? ¿Dónde sale esto? Sobrepoblado Eh Atacar Muestra No O nada Digo totalmente en serio No sé dónde ha salido este hombre Eh Habilidades Tú Tú también tienes agricultura En serio Transporte 2 O sea Es que ahora mismo Tengo ya Tengo demasiado Agricultura 9 Vale, vale, vale Sí, sí Pues va a ser otro agricultor seguro Junto al cocinero este No, este no Pero ahí tengo otro cocinero por ahí Este Correcto Que empezará también con agricultura Vale No pasa nada Ahí tenemos la comida Vale Vale, al principio No me puedo quejar No me puedo quejar Porque vamos bastante bien Vamos a dejar que acabe de hacer todo esto Vamos, vamos A ver Bueno Bueno, aún no está acabado Pero Va bien Al principio Estamos bien Estamos bien O sea, es que esto cuesta un montón de hacer Pero es que te permite Pasar el oxígeno por toda la base Sin ningún tipo de problema Vamos a ver ese constructor Cabar, decorar Cabar, decorar, no Cabar, cohetería Bueno Investigación Un jachito No sé si tirarme este Amante de los animales Manos Bueno Vale Manos, práctica Ludwig Cabar, decoración Llevar trajes Vamos a coger Que tiene Me gusta porque tiene Más tres a la construcción Vale, vamos a imprimir a este Habilidades de este hombre Transporte Le voy a poner a todos transporte Como principal, vale Me parece muy importante Eh, habilidades No, prioridades A la nueva Esta Vale Ya tengo otra constructora Ahí estamos Eh, por cierto Horarios A ver ¿Qué horario te pongo a ti? Entiendo que tú Eh, Nisben Te vas a venir aquí Nisben Te vas a venir aquí Perfecto No hace nada Haz algo Vale Tenemos quince Uno más y ya Estaría al tope Que quisiera tener De trabajadores Dieciséis sería lo máximo Que después siempre tengo más, ¿no? Pero No me gustaría tener más ¿Esto qué es? Vale De change 10 de 10 kilojulios Correcto Está funcionando perfectamente Esto me están excavando todo Esto es azufre todo Tengo que empezar a investigar A ver si hay algo interesante La verdad No sé dónde está el cielo También Esto me vendría muy bien Porque necesito Empiezan a tirar cañas de estas Sería muy importante Pero bueno Vamos a dejar que me acaben De construir todo esto Vale ¿Dónde está Nisben? Que es la nueva constructora Muy bien Mira que enmoño Vale El carbón Me lo van cogiendo Y me lo van dejando ahí Ya tengo 7,4 toneladas de carbón Ahí estamos Cintaría de investigación Vale Ya tenemos todo esto No importa Vamos a ir a la zona médica Que no lo había hecho Hasta aquí No, no Solo puedo hasta aquí Correcto Vale Oye pues Ni tan mal Construye bastante bien ¿Quién pasa? Camil Luminosidad Pobre Camil Debes dar la tontería Ya tengo otro constructor Y se mejora bastante la producción Perfecto Perfecto Tío No, la verdad es que construyen bastante bien Correcto Bueno No sé Me parece que ya con 3 voy bien Pero me gustaría tener un cuarto ¿Vale? El cuarto me va a salvar el culo Lo presiento Necesitamos un cuarto Vale Eso está todo hecho En principio Todo esto está bien Todo eso Ya me tendría que recoger Todas las bases Me la están limpiando Bueno, realmente está bastante limpia ya Por lo que me estoy dando cuenta La están limpiando Muy bien No quedan muchas cosas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger uno de estos Y vamos a copiarlo Por ahora Aquí ¿Vale? Así tendremos más Mientras que me vayan haciendo todo esto Ni tan mal Claro Si no me hacen las escaleras No puedo No pueden seguir Correcto Amiga A ver Por lo que estoy viendo Bastante bien Investigación completada Generar oxígeno insuficiente ¿Cómo vamos oxígeno? Bueno, no vamos mal Pero claro Tengo los oxígenos arriba Está jodida la cosa Todo esto tiene oxígeno de carbono Realmente me lo puedo quitar Sin ningún tipo de problema La forma más sencilla Sería por ejemplo Venirme aquí ¿Vale? Y es que Realmente aquí Puedo hacer otra línea Seguro Y podíamos plantear Me podía plantear Hacerme esto aquí ¿Vale? Con esto aquí Esto aquí Voy a quitar esto y esto Aquí quitar el dióxido Pero es que Quiera o no quiera Aquí abajo Aún puedo seguir Expandiéndome Y no me desagrada Tengo bastante expansión Aquí abajo No voy a hacer nada Vale, lo voy a dejar así Pero podemos expandirnos Aquí abajo más Y salir por aquí abajo También Igual que salimos Por aquí arriba Que podemos ir a investigar Podemos hacer lo que quiera Que por cierto Sigo sin mi radiación No, ¿verdad? Nada de radiación Perfecto ¿Me está construyendo esto? Pues muy bien No es que me haga gracia Pero vale Vale, en cero coma ¡Hala! Todos los almacenes hechos Y copiamos ajustes Esto va bastante bien Y con eso ya tenemos Todos estos caos O sea, la tontería Esto está bien Me falta esto, tío Para tener la base ya acabada ¿Qué es lo que quiero? Tía, pues esto es una putada, ¿eh? Claro, si no me quitan Estas dos líneas No puedo avanzar Se me están acabando los díjeros Se me escapan los díjeros Escaparme esto, por Dios Vamos Vale, al menos con esto Ya puedo Un poco menos mal La nueva Ha tenido que ser la nueva La que me haga la faena Pues vale Perfecto ¿Por qué digo esto? Porque ahora ya no se me cavan los díjeros La tía, se acabaron esto Por favor Carbón, ¿cómo vamos? 8,5 toneladas Comida bastante Hierro 25 toneladas de cobre Hemos sacado Y también tenemos algas Ver todo ¿Qué me interesa a mí por aquí? Ingredientes, me da igual Agua, me da igual Arena, cobre Metal refinado También me tientas a verlo Y todo esto, ¿vale? Ven, 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 ven Así va bien Agua Tampoco que tengamos una exageración de agua Pero No me puedo quejar Habilidades Habilidades Tú Tienes todo esto Y ciertamente Pues Vale, vete aquí Te cambiamos traje Tú Por fin ¡Ay, mierda! Tienes el último traje de decoración Que me parece importantísimo Y dentro de poco Pues tenemos que hacer Lo que hago contigo Tú ya tienes todo lo de cocina Vale, pero tú eres cocina Y no te voy a tirar la ganadería ¿Para qué pasando, no? ¿Cuánto tienes de ganadería? A ver Cocina 9, correcto Y crianza 7 Vamos a empezar con el transporte mejorado Creo que es más importante Si podéis pasar de dos en dos Cabrones Para esto entiendo que se va cargando Poco a poco Hasta llegar a los 10 Ah, la batería Ah, perfecto, perfecto ¿Y esta se ha quedado ahí durmiendo? ¿Por qué? Nisbet ¿Tienes cámara, no? Dolor de espalda Normal ¿Qué haces durmiendo ahí? Creo que es porque se ha quedado sin oxígeno, ¿vale? O sea, sin esto Correcto Entiendo que ha sido por eso Ay, qué putada Vale, una cosa que también vamos a hacer O bueno, o pensaba hacer Pero ahora que tenemos 25.000 de hierro Esto es muy importante Vamos a hacer esto Es que es muy importante Vale, entiendo que esto ya es zona médica Sí, perfecto ¿Esto qué es? Planta de lava frutal Esto que pide Uh Presión Armósfera Radiación ambiental Menos de 800 Fertilizante La planta de espinosa Produce lava frutal Espinosa Que esto es Calorías 800 Oye, pues Me estoy planteando En poner eso Temperaturas de 10 De 15 a 30 Podríamos hacer una línea aquí De esto Vale, vamos a hacer aquí Una línea de esto Y vamos a ver No, 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 no X Esto se puede picar Pero me gustaría cosechar esto Correcto Así que por ahora Vamos a tirar una línea así E intentamos picar eso Todo esto ya me lo han picado Perfecto 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 Aquí está esto El 97% Vale No, no, claro Me están haciendo esto Cuando tengamos esto acabado Tío Dejaremos el capítulo Pero ahora Claro Es que esto es lo malo Esta es la que quiero Esta Vale Perfecto Tengo azufre Muy importante Eh Azufre, azufre Azufre Sí Tenemos azufre Vale Sé que todo esto es azufre Así que todo esto ¿Dónde está el...? Estoy escuchando un... Estoy escuchando cosas Vamos a tirar para arriba Vale Hasta aquí ¿Y qué me quiero llevar? Eh Todo esto 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 Picamos por aquí Aquí Esto es Todo esto 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 Entiendo que sí Esto también se puede entrar aquí y aquí Vale Esto y esto se puede picar Esto se puede picar Vale También Y todo eso se puede picar Vale Esto será azufre Azufre que me vendrá muy bien Vale Esto me pide fertilizante Que es el azufre, ¿no? Correcto Tengo 500 kilos de azufre 800 ahora Así que tampoco estamos tan sumamente mal Esto es todo lo del cobre Que me están poniendo ahora Que está de puta madre Vale Hacerme el cable este Muy necesario Para que suban y bajan Súper rápido Con esto pueden ir a toda hostia Subir, bajar Bueno Subir, suben por las escaleras ¿Vale? Pero bajar, bajan por aquí Y bastante rápido ¿Por qué pongo doble? Más que nada por ventilación No por nada Con uno simple Sobraría Habilidades Tornero eléctrico Vale Vente por aquí Perfecto Más habilidades El investigador jefe Pilotaje de cohete Buah, tengo que hacerlo todo Astronomía Vale, perfecto Que por cierto He hecho esto Pero tengo ahora Colisionado atómico Metal refinado 400 Hostia, es que importante Por ahora no tengo problema Pero bueno Esto y esto Un 6 y un 6 ¿Qué pasa? Porque ha salido dos veces A ver Uh, ¿esto qué es? Una semilla de oxi Esta semilla me mola ¿Vale? ¿Por qué? A ver, a menos que tengáis aquí uno Vale, vamos a imprimir esta semilla Correcto Esta semilla genera Eh, oxi Leche ¿Vale? Temperatura de 0 a 40 grados ¿Qué temperatura tenemos aquí? 23 Vale, pues esto ahora sí que me tienta mucho más Y lo digo totalmente en serio Que ahora sí que quiero Excavar todo Esto Y todo esto Esto de aquí lo podemos deconstruir Por ahora Y mi intención es venirme aquí Y hacer Esto así Obviamente De compuerta aquí 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 Y aquí ¿Vale? Esto tiene su habilidad Pero bueno Yo os explicaré esto Para hacer para el siguiente capítulo Tíos Lo voy a dejar por aquí Espero que os gustó este capítulo Como siempre Dale like, suscribir, comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De los switches No te included Adiós ¡Suscríbete! Gracias.